Buenas, ¿eh? Esto te llega. Tu máquina mejor que la mía, ¿eh? La mía no filma de noche, hija de puta. Uy, salió todo eso. Salió todo grabado. Acá tenés para tu manto. ¿Tienes la bebida para saber que estamos yendo de cerca? Bueno, yo tampoco me había acordado, ¿eh? No volvemos demasiado consumistas. Con esa excusa... Con esa excusa, luego no gasto. Me quedo comentado que no arreglaste nada para esa mujer. Bueno, aún hay billetos. Le decía a Anahuay... Y ahí me vas a visitar. Y aquí te llevo. Un ratito para el menor. De allá, de España. No. ¿Tú eres así? No soy así. Es una chica que solo lo ha visto un día y ahora ya es a las nueve subidas. Pues debe ser así. Muy bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Inventando? Hay que tener una novia en cada puerto. Como a Juan Inés. Yo no sé, pero él va a cada rato se va a borrarse. Claro. Y uno está contento. No, venía con la cara ya. Por eso venía. ¡Oh! Te estás tratando mal. Había muchísima gente ayer. Mostraban el público y había el doble. Toda la cosa. ¿No vieron por la tele? Sí. ¿Lo ponían? Sí, el cero kilómetros. Luego la línea eran 5.000 pesos. Luego la segunda línea 10.000. El de 10.000 se lo ganó un operador de... De Patagonia Andina. De Patagonia Andina. Qué bueno. Qué bueno cada uno queda. Es una sabispita esa de mierda. ¿Cómo te pones el hombre? Yo pensé que era más fácil. Héctor, ¿las pones así? Ah, porque está... Está cerrada. Todo, ¿no? Si hay que juntar, junta bien. Mira la otra, dando órdenes. ¿Quieres hacerlo tú? En este lado hay más, ¿eh? ¿Eh? Todo un ratito esto, para acá... Sí, me imagino. No te desafíes. No te desafíes. Pero acá pasa la cruz. Hasta acá arriba llega. Sí, en el invierno. Sí, en el invierno. Sí, en el invierno. No, 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 no. Mirá que hay ahí igual. Sí, ahí está. Y ahí estuve plantando árboles porque se estaba llevando la tierra. Ah, no. Así que planté árboles ahí. Y era más o menos el tío. Ah, los peces. Que se han quedado ahí. Ahí, hay adispas. Ah. Uy, los peces que quedaron encerrados se van a morir ahí. Se van a morir ahí. A ver, no hay ninguno. A tu izquierda, a tu derecha. ¿Dónde estás? Aquí arriba. A tu derecha, vení para allá. A tu derecha. Más a tu derecha. Pilla uno. ¡Ay, qué grande! ¡Qué grande! Tápalo, que se muere, que se muere. Mójalo. A ver, espera, uno. Truchitas, o menos un arco... Es un... ¡Ay! ¿Sabés qué son, no? Son, este... Salmones, poné. Ponélo en el agua. Salmones son esos. Salmones, jodos, eran grandes esos. Está lleno de salmocitos. Ay, ¿y ahora qué se va? Y hay que agarrarlo y ponerlo en un balde porque se van a morir. Claro. Y aquí lo llevamos a pueblo, ¿no? Sí, porque no creo que en el tanque australiano lo aguante. Sí, pueden. ¿Y ahora qué? Necesito un... Un garrote. Un gallato. Necesito un gallato. A ver, Martincito. Más a Martín. Uy, ¿cuántos hombres para mí sola? Aprovecha, aprovecha. Aprovecha, mi chico, que ya se va. No, no. No, no. Lo puse en un libro. Viste los manzanitos. A la perilla se lo quería llevar. ¿Dónde estará mi travol de cuatro hojas? Ah, para mostrarlo. No, porque había quedado con la chica. Sí, ¿quién viene?